Muy buenas a todos chicos y chicas, hoy estamos aquí en nuestra primera entrevista con Joseto Hola, muy buenas Preparador físico actual del Intercity en tercera división, ya lo sabéis Y bueno, lo primero va a ser presentaciones Voy a dejar a Joseto que se presente a él mismo Que diga pues toda su carrera, sus estudios Y en qué clubes ha estado y dónde está ahora Que ya lo hemos comentado, pero bueno, todo sea decirlo él Adelante Bueno Nacho, pues muchas gracias por invitarme y ser el primero que rompa el hielo en este proyecto nuevo tuyo Espero que tengas mucha suerte y que yo sea el primero de muchos Que puedan participar Bueno, pues como has dicho, mi nombre es José Tomás En el mundo de fútbol me conocen como Joseto Soy licenciado en Educación Física, entre otras formaciones Llevo unos 21 años en el tema del entrenamiento y de la preparación física en fútbol Y he estado en diversos equipos, tanto a nivel profesional como a nivel amateur He pasado por todas las categorías, excepto la primera división española Y he estado como preparador físico de la selección española de fútbol 7 paralímpica Entre otros equipos, pues he estado en el Hércules, en el Dense, en el Alcoyano En el Lorca, ascendiendo con ellos a segunda B En el Echelicitano y bueno, como has dicho, en el Intercity Y a nivel de escuelas y a nivel de formación, pues he estado en el Alicante He estado en el Kelme, he estado en el Hércules también en etapas formativas Bueno, una trayectoria un poco que hace ver lo viejo que ya es uno Bueno, yo recuerdo, vi una entrevista tuya con Teddy En la cual decías que bueno, que desde muy pequeño empezaste jugando muchos deportes en el colegio Que cuando ibas los fines de semana al Monte Tosal, ahí al hipódromo con tu padre Que juegas a broncesto, juegas a fútbol Te gustaban en general mucho todos los deportes Pero, ¿qué te hizo escoger el fútbol? O sea, desde pequeño, aunque jugases a todo, ¿era el fútbol lo que más te llamaba la atención? ¿En lo que más te gustaba? ¿O fue porque poco a poco, cuando fuiste cogiendo a esos primeros chavales en Alevines Que te fue gustando más? Bueno, desde el principio siempre me ha gustado el fútbol y el baloncesto Que son los dos deportes que más he practicado Con más asiduidad he practicado cuando tenía edades más tempranas Pero me hizo decantarme por el fútbol porque terminando Magisterio Pues estaba ya jugando en un equipo aquí en Alicante Y ya vi que yo no era un virtuoso del balón en los pies Y entonces decidí intentar explotar otras habilidades Que eran las de los banquillos y por eso me decanté por el fútbol También pues un poco por lo que me inculcaba mi padre también del deporte Y teníamos al lado siempre instalación deportiva Y casi siempre pues terminaba uno jugando al fútbol Y a la hora de hacer la carrera de Magisterio Como has dicho tú Luego hiciste la especificidad de Educación Física ¿Fue desde el principio que ya sabías que ibas a coger esa rama? ¿O fue al final de la carrera cuando ya fuiste un poco...? O sea, ¿lo tenías claro o fue un poco como un imprevisto? Sí, a ver, a mí siempre me ha gustado el deporte Siempre me ha gustado cualquier tipo de deporte No los he practicado todos Pero siempre he tenido claro que el deporte era mi modus vivendi Entonces bueno, empecé con el Tafal que era un ciclo formativo Y es un ciclo formativo de enseñanzas deportivas De ahí pasé a Magisterio de Educación Física Luego hice la Licenciatura de Educación Física O sea, siempre tuve claro cuando empecé a estudiar un poquito más En serio, por decirlo así Porque las etapas de bachiller y en el instituto Pues al final estudias de todo Pero te defines un poco más adelante Y a partir de que yo estudio el módulo del Tafal Ya me focalizo única y exclusivamente en lo que es la Educación Física En la carrera o en la especialidad o en la licenciatura Tuviste un referente, una persona que dijiste He aprendido mucho de él o de ella Y me ha hecho que me guste más incluso lo que ya me gustaba esto A ver, yo siempre Mi referente en todo y para todo siempre ha sido mi padre Que era el que nos inculcaba Pues eso, ¿no? Un estilo de vida saludable Nos llevaba los viernes por la tarde Saludos por la tarde a la de casa Al hipódromo a jugar A mí y a mi hermano Mi referente principal siempre ha sido mi padre Luego a nivel de formación Y de experiencia profesional Sí que es verdad que mi profesor de Educación Física en el colegio Don Javier Díaz Bardales Que si me escucha le mando un saludo Esperemos que le llegue Esperemos que le llegue Fue una de las personas con las que yo tuve más Contacto y la que más me inculcó el amor por el deporte Y ya como preparador físico Sí como una persona que al principio del todo me ayudó muchísimo Y me abrió las puertas de su casa Y al que le estoy eternamente agradecido Que fue Joaquín Ferrandez Que fue preparador físico del Hércules Del Elche, del Murcia Y fue una de las personas que La primera y única persona que abrió sus Sus conocimientos A un chaval que empezaba en esto del mundo del fútbol Y que para mí él era Pues el referente por aquel entonces Hace 20, 21 años De lo que era la preparación física Entonces tuve la suerte De que Joaquín pues fuera mi Bueno, mi profesional Mi modelo de profesional a seguir Vale, luego ya he ido yo formándome Y llevando a cabo mis Mis métodos y mi forma de ser Pero esas tres personas Fueron las que Han sido mis referentes En mi etapa De formación Cuando tú terminas Tu licenciatura Lo primero que coges O lo primero en lo que participas Es en la selección española ¿No? No, bueno No, no concretamente La selección española Lo compaginé durante dos años Con el Dense Y con otro equipo más No me acuerdo ahora mismo Quién era Pero yo inicio Inicio mi carrera Vamos a llamarlo Semiprofesional ¿Vale? En la Universidad de Alicante ¿Vale? En el equipo de preferente Y de ahí pues Empiezo ya en el Alicante Ya en tercera división Torrevieja También en tercera división Luego vuelvo al Hércules En preferente Bueno Y voy un poquito Yendo de un lado para otro Y bueno Prestando servicio Como digo yo En distintos clubes Lo de la selección española paralímpica Era Se compaginaba En la época de Del Dense En la 2015 creo que era 2014-2015 por ahí Cuando a ti te hacen La primera llamada Para que entrenes Por primera vez Que seas La figura De preparador físico No como ayudante O como aprendiz Sino ya como Máximo responsable De la preparación física De un equipo En este caso Del El Dense ¿Qué se siente? Cuando confían En tu trabajo Por primera vez Y quieren Un proyecto Que el El Dense Todos sabemos La historia que tiene Y son proyectos Que siempre Prometen Y confiar En una persona Para unos proyectos Así Pues yo creo Que al final Tiene que Sentirse bien Uno Bueno Bueno La verdad es que Siento La misma responsabilidad Y Entrego La misma dedicación Hace 20 años Como la entrego Ahora Entonces Se siente La misma responsabilidad En un proyecto Con un infantil Que en un proyecto Como un El Dense Segunda B Que en un proyecto Como un Hércules En segunda Como un proyecto Como un Intercity Ahora mismo En tercera Todo al final Va un poco En lo que ames tú La profesión En lo que tú Quieras dedicarte En la profesión El nivel de responsabilidad Y el nivel de exigencia Te lo pones tú Y es la única forma Que Que tienes Y que puedes transmitir Lo que quieres Hacia los demás Entonces ¿Qué siento? Pues yo siento La misma El mismo cosquillo Los mismos nervios Las mismas ganas Cada año que pasa Y me dan la oportunidad De seguir Ejerciendo Como preparador físico Que Que la primera vez Me da igual la categoría Yo te conocí Hace un año Cuando Cuando empezaste A darme clase Que lo hablaremos Más adelante Y yo te conocí Como una persona Pues muy Muy cuadriculada Muy ordenada Y que sé que te gusta Tenerlo todo al día ¿Cómo es Ese Ese momento En el que tú Tienes tus datos Tienes tus Tus apuntes Y Por ejemplo Ahora tenemos El El COVID Lo más cercano Que te trastoca todo O Que tienes una sesión Preparada Con Unos volúmenes Unos ejercicios Pero El entrador Dice que quiere más O quiere menos Quiere más Estrategia ¿Cómo ¿Cómo Se lidia con eso? Bueno A ver Sí que es verdad Que Como tú bien sabes O espero Que 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 hubieras aprendido Que dentro De una planificación Hay muchos momentos Y hay muchas Variables Que influyen Y la Y la hacen Flexible Y abierta A que se pueda modificar En cualquier momento En el mundo de fútbol Llegar una planificación Sí Es la base Pero luego Todo cambia ¿Vale? Sí que es verdad Que yo soy una persona Que le gusta Tener datos Para luego poder Llevar a cabo Pues Procesos Entrenamientos ¿Vale? Porque al final Sin datos Bueno Haces las cosas Un poco De manera Intuitiva ¿No? O que te la da La experiencia Pero dentro De lo que se puede Pues manejamos datos ¿Vale? Cuando te viene Un entrenador Y quiere Otro tipo De trabajos A los que tú Planteas Otro tipo De tareas A las que tú Estás acostumbrado Pues Es la función Del preparador físico Al final Los entrenadores Llevan a sus preparadores Físicos de confianza Precisamente por eso Porque Con el paso De los años Se fusionan Los dos Y llevan Llevan el trabajo De una manera Más Más Fluida ¿Vale? A mí cuando me pasa eso Siempre me acostumbro Al entrenador Al final El preparador físico Es un Es un Es una figura Que es Para Hacer mejor Al equipo Y eso Implica que Cuando el entrenador Necesita cambiar La carga De entrenamiento O lo que sea Planteado Por lo que sea Pues Te tienes que Amoldar Y tienes que Tener las habilidades Suficientes Como para Esa modificación Pues tú Gestionarla Para que luego El jugador Pueda rendir Entonces No es ni más Ni menos que Acoplarte A lo que el entrenador Quiere Acabas de decir Que los entrenadores Se llevan a los Preparadores físicos De confianza En este caso Yo te quiero Hablar De cuando Galeana Te llama Para Para irte a Uruguay Lo que se siente Ya nos Lo has dicho antes Que Sientes lo mismo Cuando es Un segunda Un segunda Un tercera Pero Algo distinto Tienes que Sentir Cuando Te tienes que ir lejos No solo ya A nivel profesional Para ti Tiene que ser Un salto Muy bueno Yo creo que Para todo el mundo Hubiese dicho que sí Pero Lo que dejas aquí Que no sabes Cuánto tiempo Vas a estar Familia Amigos ¿Cómo Se gestiona eso? Bueno Al principio Cuando llegas Bueno Tienes muchas cosas Que ver por allí Tienes muchas cosas Que hacer Tienes muchas cosas Que analizar Y el tiempo allí Lo tienes muy ocupado Cuando van pasando Los meses Pues es cuando Empiezan Las fuerzas A flaquear Y Bueno Extrañas mucho Extrañas mucho A A la familia Extrañas mucho A A Tu mujer Extrañas A tus padres Pero bueno Al final Son oportunidades Que surgen Que son oportunidades Que te hacen crecer A nivel personal Valorando lo que tienes Aquí Y Que te hacen crecer A nivel Profesional Y bueno Es una experiencia más Que añadir a la mochila Simplemente Pues bueno Siempre agradecer A las personas Que confiaron En este caso Al nombre A Bagali Al que le tengo Un cariño Muy Muy Especial Agradecer Que me llevara allí Y bueno Simplemente Una experiencia más Estás contento De haber tomado La decisión De haberte ido ¿Verdad? Sí Estoy contento De haberla tomado Estoy contento De que Los que tenía A mi alrededor Y que Estaban conmigo Mi familia Me dieron ese empujón A tomarla De manera Positiva Y Bueno Fue una experiencia Vivida Cuando vuelves de Uruguay Te llaman Lorca Y esa temporada Pues Conseguís Algo que Yo creo que Es una de las mejores Sensaciones que Que se puede tener En el fútbol Que es un ascenso Sobre todo una categoría Como segunda B ¿Cómo ¿Cómo Sentirse El volver Y tener Ese ascenso? ¿Cómo ¿Cómo se siente? Bueno La verdad es que Fue todo muy rápido Nosotros llegamos allí Y el equipo Ya está Bien clasificado Pero bueno Hacemos playoff En el primer Enfrentamiento directo Que era contra el Betis B Ellos pasan Además nos marca Loren Ese delantero Sabemos Sabemos quién es Nos marca él Y bueno Pasamos dos rondas más Y en la segunda ronda Que nos toca Con Alcovendas Creo que era Allí ganamos 2-0 Y aquí Me parece que fue 3-1 3-0 No me acuerdo En Lorca La experiencia es Pues una de las más bonitas Que uno Que uno ha vivido Sobre todo Por lo emocional ¿No? Y por El contexto Donde se dio Y la gente que había Y bueno Y Y la verdad es que Fue uno de los días Más felices De De mi vida Si de verdad En lo deportivo Claro Bueno Ahora dejando un poco Un poco al lado Tu trayectoria Me gustaría hablar De tu metodología De cómo enfocas Los entrenamientos A los jugadores Si te gusta Hacerles correr Vueltas alrededor Del campo Con Los 4 famosos Chinos Una cada esquina Te gusta Intentar Integrar todo Con balón Buscar un equilibrio Entre uno y otro ¿Cómo 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 Entrena Joseto? Joseto A ver Joseto Como te digo Y te he dicho antes Yo Entreno En función Del modelo De juego Que presenta Mi entrenador ¿Vale? Si que es verdad Que Presto Una atención Un poco más Focalizada En el trabajo De fuerza Un poco más Focalizada En el trabajo De fuerza Preventiva Este año Estamos probando El trabajo De calidad De movimiento Es decir Encontrar En los movimientos De nuestros jugadores Distintas Bueno Cosas que ellos Hacen mal Intentar Revertirlas Y reproducir Patrones Que se dan En el juego ¿Vale? Que ellos No hacen De manera correcta Y hacerlos bien Es una de las cosas Que he introducido En la metodología En la metodología Sí que es verdad Que Cuando no Tienes Un medio De control Un poquito Más fiable ¿Vale? Pues Esta metodología Suele tener Algunas Fugas De carga ¿Vale? Una metodología Globalizada Como la que Me gusta utilizar Entonces Bueno Hago una mezcla De De las dos Metodologías La globalizada Para El modelo De juego Y para Introducir Cuñas De manera Colectiva O bien De resistencia O bien De fuerza Pues hago Un trabajo A veces Descontextualizado Para asegurarme Que Que los valores Que yo estoy buscando De esos jugadores Pues Pues se alcancen ¿Vale? Entonces bueno Mi metodología Va en función Del entrenador De su modelo De juego Y En función De eso Pues las cuñas Que yo meto A nivel condicional Pues tienen Una orientación Más globalizada O una Una orientación Más Más Descontextualizada Para todo esto Que estás comentando El tema De controlar Lúmenes Cosas de esas ¿Cuánto peso Hay Por ejemplo En la implementación Del famoso GPS? Hombre Ahora el GPS Es Es una herramienta Que Sobre todo Para el fútbol Profesional Es Casi Casi Imprescindible Siempre y cuando La uses Con 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 el uso Que se le debe dar Y a qué Me refiero Con esto No se malinterprete Me refiero A que A que Te dan una cantidad De datos Y hay que saber Filtrarlos Vale Entonces Cuanto más Datos tienes De los jugadores Mucho más Puedes individualizar Su entrenamiento Vale Entonces Imagínate Un periodo Como el que tenemos Nosotros ahora De 7 Partidos En 20 días Pues Si tuviéramos Los GPS Disponibles Igual Veríamos El índice De fatiga Que tienen Los jugadores Un poquito Más Más Fiable Como no lo tenemos Pues tenemos Que utilizar Otras técnicas Medir Otros parámetros Que Que Son Igual de fiables Que El GPS Vale Y en función De eso Pues Pues trabajar Trabajar Con ello Hablando De todo esto De los entrenamientos De De todo lo que conlleva Me gustaría Que nos dijese Cómo es un día En la vida De Joseto Desde que Te despiertas Por la mañana Tienes Que preparar Todos los entrenamientos Todas tus cosas Cómo es un día Bueno Bueno, pues a ver, yo me levanto a las 7 menos cuarto, habitualmente. Normalmente, después de desayunar a las 8 suelo llegar al campo. Luego, monto el trabajo que se haya previsto por parte mía y del entrenador el día anterior. Y una vez que llego ahí, pues ya me dedico a la gestión de la llevada de los jugadores, a ver cómo vienen, las molestias que tiene uno, las molestias que tiene otro, etcétera, etcétera. Termino el entrenamiento a las 12 y me voy al instituto, a las clases del instituto del curso de técnico de fútbol en el 8 de marzo, de 1 hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, cuando termino, vengo a casa, me cojo la ropa de deporte, me voy una horita, horita y cuarto a andar y cuando llego de esa horita, horita y cuarto a andar, pues me pego una ducha y antes de cenar veo todos los registros de los datos que los jugadores me han puesto después del entrenamiento. Hay días que los veo antes, hay días que los veo después, pero no dejo ningún día que pase sin analizar la sesión ni nada de eso. Después de eso, pues cenar y a dormir. Y al día siguiente, pues se repite la historia. Que cuando estamos en el instituto, bien, cuando no he estado ahí en el instituto, las horas que quedan ahí desde las 12 que acabamos hasta las 6 de la tarde, pues las invierto en atender a mis clientes del centro de entrenamiento. Que, bueno, en estas situaciones, pues los deriva a mis compañeros y yo puedo compaginarlo todo de esa forma. En tu entrevista de presentación con Intercity, en agosto, dijiste textualmente, cito, con un proyecto como este, el cual no tiene techo, siempre estás nervioso. A día de hoy, ya que han pasado unos 6 meses, más o menos, sigues con esos nervios del principio, ya con la dinámica estás un poco más tranquilo y sigues viendo la misma ambición del club para esos objetivos que se han marcado? Nervioso, ya te he dicho, como en cualquier equipo y cuando empiezas, siempre uno está nervioso. Y no es que sean nervios conforme van pasando los meses en este caso, pero sí que es verdad que es inquietud porque salga todo bien, que los jugadores estén en condiciones buenas para competir. Bueno, es un proyecto con una envergadura importante, con un presupuesto bastante importante para la teoría. Y, como te he dicho, la responsabilidad es elevada. A día de hoy, el club está en crecimiento, los objetivos siguen siendo los mismos y no se baja el nivel ni la guardia con el único fin que es conseguir el ansiado ascenso, el que es quien van buscando desde hace dos años, la segunda vez. Esperemos que este año sí que se pueda. Esperemos, deseamos, ojalá sea así y que tengamos sobre todo primero salud para poder afrontarlo y que nos dejen, a ver si tenemos la suerte. Porque trabajar para ello estamos trabajando desde hace seis meses. Bueno, quería comentar una frase tuya que me llamó muchísimo la atención y me pareció muy representativa y muy bonita, se podría decir, que es que dices, todo está en la voluntad de querer hacer las cosas. Esto lo dices mientras estáis en una videollamada haciendo ejercicio con los jugadores. Y es una frase que a mí personalmente me ha gustado mucho. Si todo está en la voluntad, todo está en la voluntad de querer hacer las cosas. Muy bien, muy, muy bien. Sí, a ver, esa frase es una frase que, yo tengo tres frases que me acompañan desde hace mucho tiempo. Bueno, la voluntad de uno cuando quiere un objetivo, cuando quiere hacer una cosa y depende de él, es lo que vale. Porque al final, si tú no tienes esa motivación, esas ganas, esa voluntad por hacerlo, siempre vas a poner los esques, las excusas, las pegas. Y yo, pues, por suerte o por desgracia, siempre he tenido que pelear por lo mío. Y a veces, al principio no te das cuenta y siempre pones las excusas, pero conforme te vas haciendo mayor, te das cuenta que cada uno, el que tiene voluntad, al final, hace más el que quiere que el que puede. ¿Vale? Por resumirlo así. Es una de las frases que siempre me acompaña. Yo, la verdad, que si fuese por mí, me lo marcaría detrás, en la pared. Porque a mí me pasa, muchas veces, que me falta esa pizca de voluntad, el querer hacer las cosas. Y esa frase, cuando la dijiste y la vi, la verdad que me dio, te da algo por dentro, que supongo que a los jugadores, pues también, si se la dices, también les da esa cosilla. Y no sé, me gustó mucho. La verdad que ahí... Pues te la puedes hacer la tuya también. La puedes decir también a tu... No plagio, no plagio. No es plagiar, es que es una realidad, Nacho. No es cuestión de plagio o no plagio. Es cuestión de tú dar ejemplo. Es decir, al final, es reconocer una cosa a tus jugadores. O sea, salen las cosas porque tenéis voluntad de hacerlas. Sin las hicidas y sin ganas o sin motivación, no saldrían. Entonces, no es plagiar. Es nutrirte de otros para, al final, pues luego hacerte tus propias... Pues tu propia metodología o tu propia forma de ser o de comunicar o de expresar, ¿sabes? No es un plagio, ni mucho menos. Me la quedo más que guardada, no te preocupes. Una cosa que a mí me gustaría que comentases desde tu punto de vista es qué consejo les das a esos entrenadores de categorías a lo mejor un poquito más bajas donde no tienen una figura de preparador físico. Que tienen su figura de entrenador, que son ellos mismos, que a lo mejor tienen un segundo, un ayudante, pero no un preparador físico como tal y no tienen a esa persona que les pueda llevar las cargas de trabajo o esos datos que manejáis vosotros. Bueno, consejo primero y principal es que se formen, que estén bien formados y que tengan unos conocimientos que les permita poner en práctica tareas acorde a la edad de los chicos. Eso es lo primero, que su formación sea lo más completa posible, ¿vale? Que dentro de esa formación tengan conceptos y conocimientos de preparación física, ¿vale? Porque siempre lo pongo el ejemplo de las clases. Que yo al final soy preparador físico, tengo también el nivel 3 y si me apetece entrenar y voy contigo te puedo hacer la cama. Y entonces vosotros tenéis que tener una formación completa, los entrenadores, ¿vale? Que incluya conocimientos de preparación física. A partir de ahí, pues bueno, intentar aplicar todos esos conocimientos a vuestros entrenados, a vuestros chicos, a vuestros chavales. Y ser lo más profesionales posible, que es otra de las frases que me acompañan a mí también, ¿vale? La segunda, mira, te voy a decir la segunda. La tercera, luego te la diré al final. Que es que da igual en la categoría que estés. Da igual, ¿vale? Trabaja de la manera más profesional posible. Y cuando digo esto no me refiero a que copies modelos de adultos y los apliques en niños o copies modelos de adultos de equipos y los apliques en tus equipos de juvenil, de cadete, preferente. Porque cada contexto es distinto. Pero tú, como entrenador, como preparador físico, tienes que trabajar de la mejor manera y de la manera más profesional posible. Llevando tus entrenamientos al día, sabiendo qué trabajar en cada momento, qué es lo que quieres transmitir a tus jugadores. Y sobre todo, que ahora te voy a decir la tercera frase es esta, que todos los jugadores que se acerquen a ti, todos los jugadores que tú tengas, que se vayan mejor que vinieron cuando los cogiste tú. O bien sea como futbolistas o bien sea como persona. Da igual. Pero que se vayan mejor que cuando te los entregaron a ti. Esa tiene que ser, desde mi punto de vista, una de las cualidades de los entrenadores que hoy en día, pues bueno, yo creo que la formación está ahí, que se debe coger, pero luego llevarla a la práctica, pues es lo importante y es lo que hay que acertar. El que pasen los años y que un jugador que hayas tenido en infantil, que llegó a ti ya bien de la Levín, de ese mismo club, o vino de otro, que pasen los años, encontrártelo en un juvenil o en un senior ya y que se acuerde de ti, que diga, me acuerdo de ti, pero para bien, no para mal. Eso es lo que importa. Dejar un cuello en los jugadores, creo que para mí como entrenador, creo que es una cosa que en un futuro, llevo cuatro años entrenando y de momento pues no me ha pasado, creo que en un futuro, pues si un día me pasa, creo que será algo muy bonito. Es una de las cosas que más te reconfortan y que más te van a servir y te van a llenar de orgullo cuando te pase, porque a mí me ha pasado y tengo unos recuerdos de cuando me he cruzado con algún jugador o cuando, y siempre te recuerdan la anécdota, ¿te acuerdas de cuándo? José, ¿te acuerdas cuando no me dejabas utilizar la pierna derecha y solo con la izquierda? José, todas esas cosas son las que luego te llevas, porque al final el dinero va y viene, lo que te paguen va y viene, las categorías un día estás en una, estás en otra, pero ese reconocimiento que tienes por parte de esos jugadores que, como digo yo, yo puse esa semillita allí, supongo que los que las continuaran, pues pondrían otras, la irían regando, pero a ese jugador en concreto o a esos jugadores en concreto se le quedaron grabadas pues o mis palabras, o mi forma de actuar con ellos, o mi forma de ser con ellos. Eso es lo más reconfortante. Antes, cuando estabas hablando de tu día a día, de cómo es tu día a día, has comentado el tema de la clínica, de la clínica NH Training, donde tú vas y tienes gente que tiene procesos de readaptación o entrenamiento personal, te hemos visto con Vítor Olmedo, te hemos visto con Chichu Flores, te hemos visto con Carlos de Lerma, comenta un poco, explica qué trabajo tenéis ahí, cómo lo lleváis a cabo y cuál es la finalidad, sobre todo. Sí, bueno, el centro se llama NH Training Concept, es verdad, y allí pues tenemos varios servicios. Yo me dedico casi exclusivamente al entrenamiento personal y al entrenamiento de rendimiento en deportes individuales, perdón, en deportes colectivos, lo que pasa que ahí lo hacemos, lo hago de manera individual. También me dedico ahí a hacer readaptación de lesiones, de cualquier tipo de lesión, ahora mismo hasta que cerraron el centro por el tema del COVID, llevábamos, estaban conmigo dos personas con ligamento de curso anterior y luego varias personas que llevan entrenamientos individuales pues con distintos objetivos. Vale. Al final es un centro de entrenamiento donde ahí pues está abierto a cualquier persona, claro, claro, lógicamente, pero que mi función allí es la que te he comentado. Y luego pues en verano pues suelen venir algunos jugadores que me conocen o que han tenido trato conmigo, pues como los que has dicho, Jesús Alfaro, Raúl Ruiz, esta gente que buscan un poquito más el entrenamiento, más orientado al rendimiento, ¿vale?, y vienen a mí. Pero bueno, ya te digo que está abierto para cualquier tipo de deportista, que también vienen chicos de juveniles y chicos de otros equipos, de otras categorías, a entrenar pues en su periodo preparatorio. Yo tuve la suerte de poder estar un ratito allí, probar vuestro trabajo y la verdad que yo personalmente lo recomiendo. Cuando pase el tema del coronavirus y todo esto, yo, vamos, yo iría 100%. Pues nada, cuando quieras estás invitado. Me pillas ahora un poco lejos, pero igualmente algún día me podría acercar, no te preocupes. Bueno, perfecto, estás invitado. Desde el año pasado estás como profesor en el 8 de marzo, te vemos ahí con la sudadera, yo tengo la mía por ahí guardada, la negra de los alumnos. Comenta un poco, primero, cómo surgió la oportunidad de poder entrar como profesor y lo que se hace, cuéntame un poco, pues eso, cómo se hace, cómo se realiza el curso. Bueno, para entrar como profesor hubo un proceso de selección, ¿vale? Con un tribunal que puso, bueno, examinó a los participantes que optábamos a ese puesto, ¿vale? Se presentaron unos méritos, se presentó una experiencia y, bueno, me designaron a mí como el profesor especialista que diera la asignatura de entrenamiento deportivo, perdón, de preparación física y metodología de entrenamiento, ¿vale? Ese fue el comienzo. En el curso de entrenador, pues la estructura tenemos los tres niveles, somos varios compañeros, José Antonio Palomino, Germán Gutiérrez y luego, pues, el año pasado estaba Pau Soto, este año ya no, pero bueno, tenemos otros compañeros que son Carlos, Rafa, José Antonio Navarro, Mario, que somos los que formamos el departamento del ciclo de Fundo, ¿vale? Y ahí, pues, damos todas las asignaturas y lo interesante de nuestra formación es que tenemos las horas de práctica, ¿vale? A diferencia de otras formaciones y de otras entidades que no las dan, ¿vale? Nosotros sí que tenemos y cubrimos todas las horas de docencia en lo que se refiere a la práctica, ¿vale? Junto con la teoría, ¿vale? Pero algo que nos diferencia es que tenemos esa posibilidad de ir a los campos, de tener un campo a disposición, porque como es una enseñanza pública, pues, tenemos esa disposición de instalaciones para poder darle a esas enseñanzas, pues, la mejor de las opciones. Yo, por lo personal, hice nivel 1 y nivel 3 allí, terminé, este año he terminado el tema de las prácticas, y lo único que puedo decir es que, bueno, este último año, con todos los profesores más actualizados, por así decirlo, los que entraste y nuevos, creo que fue increíble, o sea, el nivel de enseñanza para mí fue el mejor que había tenido hasta el momento, porque los profesores como tú, como Pau, como José, Germán, o sea, fue... Para mí, de verdad, no tengo ninguna queja, y la gente, sobre todo la gente joven que pueda estar viendo esto, que no sepa qué hacer, porque, no sé si lo has dicho, es académico, y esto te da también posibilidad luego también de hacer universidad, como voy a hacer yo. Entonces, para la gente que está terminando la ESO, que no se decide por hacer bachiller o si hacer un FP, yo personalmente, si os gusta el fútbol y os gusta entrenar, no me lo pensaría ni un segundo, porque vais a tener profesores, ya os lo digo yo, es que, increíble. Tanto a nivel teórico o a nivel práctico, os van a ayudar en todo lo posible, y eso, yo no puedo quejarme de nada del 8 de marzo, del curso, y eso. Yo, por mi parte, puertas abiertas, vais a tener, y eso. Pues te lo agradezco, parece como que no estará haciendo la pelota, ¿no? Menos mal que ya acabaste, si no pensaría que estarías haciendo la pelota. Por eso, por eso, si estuviese todavía, pero no, no, yo... Pero bueno, de parte de mis compañeros y de mi parte, pues agradecerte tus palabras, y agradecerte también que hayas tenido una experiencia con nosotros tan fructífera, y sobre todo que te haya servido y que la puedas poner en práctica en tus equipos y donde vayas. Bueno, pasamos con las preguntas de Instagram que nos habéis hecho vosotros, y os animo a participar en la siguiente entrevista, otra vez con las preguntas. Sabéis que tenemos el Instagram de Quadsdrover, con un cero, en medio de una O, la primera, y ahí subimos las historias, decimos quién va a ser el próximo entrevistado, y podéis hacerle las preguntas. En esta ocasión tenemos dos preguntas de Javi, un amigo mío, muy gran amigo mío, que está estudiando CAF, y te pregunta sobre la opinión y la importancia de los ejercicios pliométricos y de propiocepción. Bueno, el trabajo pliométrico es importante, sobre todo porque es un trabajo en el que nos ayudamos para producir fuerza después de un ciclo de cortamiento y estiramiento, y que es usado normalmente por una metodología de un autor que se llama Gilles Cometi, ¿vale?, en el que propone este tipo de trabajo que se llama el método de contraste de Cometi, donde hay un trabajo de sobrecarga, luego un trabajo pliométrico, y luego una acción técnica, ¿vale? Es importante porque, bueno, favorece esa contracción muscular y hay una producción de fuerza elevada, ¿vale?, debido a lo que se llama el reflejo miotático, ¿vale?, es un componente de la contracción muscular, ¿vale? Entonces, sí que es importante, sobre todo para deportes como el fútbol, que son evidentemente explosivos, es un trabajo que no se puede descuidar, ¿vale?, y que es muy complementario a los esfuerzos que luego se van a proponer en el juego. Y luego el trabajo de propia sección, pues otro componente más, a modo de prevención de lesiones, ¿vale?, porque lo que se trata es que el jugador, pues ante una situación en la que no se espera de desequilibrio o de inestabilidad, pues tener preparados esos mecanismos, vamos a llamarlos de defensa, a la hora de esa acción sorpresiva, y que mantenga en las articulaciones, pues cierta estabilidad que le permitan no lesionarse, ¿vale? Entonces, ambos trabajos son importantes dentro de un entrenamiento, de una planificación de un entrenamiento en fútbol. La siguiente pregunta, también de Javi, se pregunta que si se trabaja en base al volumen de O2 máximo de cada jugador. A ver, la respuesta es que la carga de entrenamiento hay que individualizarla de la mayor manera posible, ¿vale? Entonces, según los medios de control que tengas, pues la puedes individualizar más o menos. Lo ideal sería tener los consumos máximos de oxígeno de toda la plantilla, ¿vale?, y en cuñas individuales, poder trabajar ese consumo máximo de oxígeno en función de los valores individuales, ¿vale? Como yo no tengo tanto medio, ¿vale?, el medio del control, y lo que yo pretendo siempre, es que el jugador cuanto menos se lesione mejor. Por lo tanto, le doy mucha más atención al trabajo preventivo y a los análisis del movimiento y a los análisis de déficit que pueda tener a principio de temporada, ¿vale? Con individualizarle la carga de entrenamiento de fuerza preventiva, ¿vale? No trabajo el consumo máximo de oxígeno de manera individual, pero sí que lo trabajo de manera colectiva, introduciendo cuñas cuando toca, ¿vale? Pues a lo mejor de 10 series, de 10 repeticiones, de 5,5 metros por segundo, ¿vale? Que eso sería 55 metros en 10 segundos, ¿vale? Cuñas así de manera grupal, sí que meto. Pero individualización de la carga de entrenamiento en base al consumo máximo de oxígeno, no. Y terminamos... O sea, no porque, como he dicho, le doy importancia a otros aspectos que en esta categoría creo que son más idóneos. Terminamos con la última pregunta de Instagram, de también un amigo mío, Luis Valero, que te pregunta, ¿qué diferencia notaste entre el fútbol uruguayo y el fútbol español? Bueno, sobre todo la mayor diferencia es lo físico, ¿vale? El fútbol es menos técnico que aquí. Es verdad que el contexto donde viven ahí en Uruguay no tiene las mismas posibilidades que tenemos aquí en Europa. Entonces, el jugador uruguayo, cuando viene aquí a Europa, pues, cuando mejora esa técnica y cuando su fútbol se depura un poco más es cuando explotan, ¿vale? Entonces, la mayor diferencia fue a nivel físico, ellos utilizan mucho trabajo de fuerza, mucho trabajo de resistencia, o sea, el jugador demanda mucho trabajo descontextualizado, creen todavía mucho en el trabajo que no sea de toma de decisiones. Es otro tipo de metodología. No quiere decir que sea peor ni mejor que la que utilizamos aquí, simplemente que es distinta. Y una vez que llegas aquí, pues tienes que adaptarte al contexto en el que vas. Pero bueno, el principal factor de diferenciador es ese. Con esta pregunta hemos terminado ya las preguntas para ti y falta la pregunta que me tienes que hacer a mí. Espero, no sé, si habrás pensado alguna ya o vais a improvisar un poco. Pero para terminar, todos los que vais a estar en esta posición de entrevistados, vas a tener la oportunidad de hacerme una pregunta. Es libre y tengo que contestar obligatoriamente. O sea que... Bueno, pues mi pregunta es... ¿Qué tal te va en tu nuevo proyecto como entrenador de porteros del club deportivo Churra en tercera división? La verdad que estoy muy contento. Es una oportunidad y que no me lo esperaba para nada. O sea, yo llegué aquí en Murcia, una ciudad nueva. O sea, lo conozco la ciudad, pero es un sitio que a nivel de fútbol no conozco a nadie. Nadie me conoce, no es como en Alicante. Y vine para hacer las prácticas. Y que el club haya visto mi trabajo, que el club haya visto el rendimiento que tengo a nivel de entrenamiento de porteros, para mí fue increíble. O sea, ahora mismo estoy dando mi 200%. Como he dicho, es una oportunidad que no voy a volver a tener. Y quiero aprovechar al máximo lo que dure. Y sobre todo, coger experiencia, al fin y al cabo. O sea, es coger experiencia de mis compañeros de cuerpo técnico, que la verdad que son maravillosos. Y poco a poco pues ver cómo funciona, cómo va el futuro. Que espero que nos vaya bien tanto al club como a mí. Que el club, la verdad, no tengo palabras para agradecerles todo. Y lo he dicho, espero que de aquí para adelante sean todas buenas noticias. Que alguna habrá mala en algún momento, como tiene que pasar. Pero esperemos que se trabaje bien y tengamos un buen futuro. Pues, todo está en la voluntad. Todo está en la voluntad. Así es que... La voy a marcar, me la voy a poner ahí. La próxima vez, en la próxima entrevista, lo vas a tener ahí detrás. Pues, todo está en la voluntad, Nacho. Espero que te vaya muy bien, que tenga mucha suerte. Agradecerte tu invitación. Que tus proyectos se decanten por el lado del éxito. Y nada más. Ya sabes que cualquier cosa en la que te pueda echar una mano, sabes que tiene las puertas abiertas. A ti, gracias por venir. Por desde el primer momento decirme que sí, sin ningún problema. Y nada. Esto ha sido todo. Espero que el resultado te guste. Nos vemos dentro de poco. Y eso, chicos. Espero que os haya gustado. Así que, un saludo. Despedimos a Joseto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Ya sea entrevista o bueno, ya sabéis que podemos tener muchas cosas. Así que, adiós. Y sí, gracias. 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 Gracias.